Estoy harto de los pseudo-intelectuales que nos venden la miseria de su infamia. Estoy harto de los noticieros con censura y de los dueños de los medios. Estoy harto de que a un tonto le den cancha y se contagie su estulticia. Estoy harto de que el mundo gire como una peonza a punto de caerse al suelo. Estoy harto de los pobres que se piensan que cualquier mentira vale. Estoy harto de los ciegos que no admiten que sus ojos son sinceros. Estoy harto de los vagos que prefieren consumirse en sus sillones. Estoy harto de que equivocarse parezca tan caro. Y estoy harto de que los hermanos porrencillas no se quieran dar la mano. Estoy harto de la hipocresía de ocultar las cosas de la propaganda y las morales. Estoy harto de que aún haya quien nos piense iguales que los animales. Estoy harto de la cobardía y del silencio de los que tienen palabras. Estoy harto del dolor, de la violencia y del olor a azufre en las ciudades. Estoy harto de la ingeniería social sutil que sin piedad atenta al alma. Estoy harto del trabajo irracional que mata al hombre con jornadas imposibles. Y estoy harto de la economía mundial y del precio del petróleo y sus baidenes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cogeré el primer transbordador a Marte y me marcharé. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cerraré mis ojos, taparé nariz y orejas y me lobotomizaré. Estoy harto de estar harto de mí mismo y de mis elucubraciones. Estoy harto de estar solo en medio de este marejado mar de hartazgo. Solo pido a quien me escuche que el mensaje en la botella no lo tome a mal en realidad, no espero nadie lo rescate o lo comparta. Estoy harto de Sodoma, de Gomorra y de espectáculos dantescos. Y estoy harto de que digan que es moderno, que eso no afecta a los niños. Estoy harto de que luego se lamenten de que nada es como antes. Estoy harto de los que se dejan arrastrar por las corrientes. Estoy harto de fronteras imposibles, sobre todo las mentales. Estoy harto de la falta de respeto y de la ausencia de cultura. Estoy harto de ese juego infame de tableros de gobierno. Estoy harto de que hacer el bien ya no esté de moda. Estoy harto de la tiranía de lo políticamente correcto. Estoy harto de lo altivos que se vuelven casi siempre los mediocres. Estoy harto del invierno demográfico y del hambre. Estoy harto de ser hombre y no saber cómo vencerlo. No, ni nada, ni nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cogeré el primer transbordador a Marte y me marcharé. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cerraré mis ojos, taparé nariz y orejas y me lobotomizaré ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cogeré el primer transbordador a Marte y me marcharé ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cerraré mis ojos, taparé nariz y orejas y me lobotomizaré ¿Qué puedo hacer? Gracias.